Música Muy buenos días, Poké compañeros y bienvenidos a un nuevo capítulo de Pokémon Gaiaan Newslog Y estamos de vuelta con la serie chicos, porque vamos a continuar con lo que faltaba a hacer el último capítulo Ya tengo el huevo en mi equipo, tenemos aquí el huevito que me entregaron después de esa batalla contra puros Smirgol Y ya está a punto de eclosionar, así que vamos a ver qué sale Recuerden que lo que salga tiene que eclosionar en un lugar donde no haya capturado Y estoy ahorita en la casa de Rips No, ok, no, no, este es el gimnasio de, a ver, Villaceros En Villaceros no he capturado nada, así que voy a hacerle eclosionar acá Porque creo que es el lugar más adecuado Y por cierto chicos, agradezco a los que han estado viendo el último video de retos En verdad que tuvo bastante acogida el último reto que hice del canal La verdad que se agradece muchísimo Y bueno, vamos a ver si tengo listo el siguiente para la próxima semana Porque honestamente yo les dije en el video pasado, si no me equivoco Que tal vez no lo tendría Al final me puse las pilas y logré alistarlo, prepararlo en el momento preciso Y ya tenemos el huevo eclosionado, perfecto Porque me estaba quedando sin cosas que decir Así que vamos a ver qué sale Y este mote se lo voy al compañero por si acaso llora tan peñalosa Que fue uno de los que comentó en el último capítulo Y es un Eevee Ojo Es una Eevee Es una Eevee Igual le vamos a poner a Jonathan Ya sabes que no me importa eso del género Ya Yo dije el mote se le iba a dar a él Porque tenía que darle el mote Porque él también me recomendó lo de que Debía moverme para este lado Así que Ojito un Eevee A ver, no tengo piedras evolutivas todavía, ¿no? No tengo piedras evolutivas todavía Pero Podría venir bien Tiene buen ataque especial y mala velocidad Tiene que ser un Jolteon Puede ser un Vaporeon Puede ser un Espeon Yo nomás digo, ¿eh? Tiene muchas posibilidades Pero el tema está en que es Eevee Voy a guardar lo mejor para cuando tenga una piedra evolutiva Y ahí lo voy a evolucionar Porque si no ahorita me voy a meter en problemas Si lo llevo en este nivel Si no Está preparado para las batallas Pero ojo, Jonathan Buen Pokémon, ¿eh? Un Eevee Que promete cositas, ¿eh? Vamos a llevar a Valencia luego en el equipo Y ahora sí Ahora sí Vamos a seguir Porque recuerden que tenemos que ir por la cueva esta Del túnel Archan otra vez Que esta A ver Entre comillas Es la misma ruta Pero me deja una duda Porque es Si bien es cierto Es la misma ruta Pero es otra extensión, ¿no? Deberían haberle puesto quizás algún Indicador de, no sé Ruta Archan 2 Ruta Archan 3 Piso 1 Piso 2 Porque se presta para muchos malentendidos De verdad lo digo Se presta para malentendidos Pero en fin Voy a comprar algunas Super Bowls Por si acaso Por si más adelante Encuentro alguna cosa interesante que atrapar Y ya está Vamos, vamos Ahora sí que tenemos que hacer Hoy día episodio No sé si llega el gimnasio Donde Donde debería estar ¿No? Donde me corresponde Pero Vamos a probar Vamos a probar suerte, chicos A ver, acá está Mantén el Archan Ingresamos Y Y vamos Que había peleado contra un montañero, creo ¿No? En el capítulo pasado Hay verdad Pokémon de ruta que no vale A ver, ¿qué había en esta ruta? A ver, supuestamente Un Aron Nivel 10 Lo veo muy grande al Aron, ¿no? No sé ustedes Lo siento que está muy, muy Muy grande el Aron Pero en fin Vamos a tirar el repelente Vamos a gastarlos Y a empezar a avanzar Por acá que tengo Como dije Muchas cosas que hacer Por cierto ¿Con quién estoy peleando? Con Aitor ¿No? Está bien Aitor Aitor está bien Por cierto ¿El gimnasio a qué nivel estaba? Me dijeron la última vez ¿A qué nivel estaba el gimnasio, chicos? Eh, ya me olvidé Ah, bueno Acá tengo el mensaje Que mejor compañero Simón Justo lo estoy viendo Dice Dos Pokémon al nivel 21 Y uno al 23 Estamos bien Estamos viendo ya niveles Que acá hay un luchador Cuidado Un luchador Si es un luchador Si es un luchador Deduzco que tiene Pokémon Tipo Lucha Pero Voltea, ¿no? Bueno, voltea Pero me ve igual F Vamos, que queremos acción Queremos acción Ahí hay otro montañero Así que Vamos a trabajar con este primero Y a ver qué tal me va Mianfu Ok, si era tipo lucha Teníamos un Pidgey Podría haberlo usado Pero Pidgey, no sé Me da un poco de miedito Pidgey Pidgey me da un poco De dudas todavía Rueda fuego mejor con Pirro Y veamos qué tan fuerte Le pegamos Perfecto De un golpe 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 Cuidado, ¿eh? Tengo que tener cuidado Porque me preocupa mucho El hecho de que se pueda Pasar los niveles del gimnasio Aunque insisto en que Pirro Tal vez para este gimnasio No sirva por ser tipo lucha, ¿no? Esa va a ser su Su contra para el gimnasio Uy, acá hay que usar golpe roca Y acá hay un objeto Una piedra No hay objeto random Objeto oculto, perdón Y acá hay otro lugar Y acá hay otra escalera No hay objetos Oh, bueno Acá hay un Acá hay un susodicho Montañero Vamos a pelear con él Vamos a pelear con él A ver el montañero ¿Cómo te llamas, amigo? Mako Me manda un aaron Acá hubiera estado bien Mandar a Bueno, pistola de agua El mono hubiera estado bien acá, ¿eh? Pero igual, pistola de agua Le va a hacer un daño considerable No lo revienta de una Pero Lo suficiente como para dejarlo Al menos en un margen Ganable Me baja la velocidad con tumba roca Cuidado Cuidado, Aitor Es más rápido igual Bien Le ganamos al aaron Y ahora, ¿quién sigue? Ahora, ¿quién sigue? Segundo Pokémon, chicos Cuidado Duble Ok Vamos con pistola de agua Vamos con pistola de agua No me lo bajo de una verdad tampoco Pero lo dejo muy débil Finta Tanqueamos Me gustaría Espero que este lugar Tenga algún personaje Por ahí que cure De verdad Me gustaría que haya una enfermera Un personaje random Que por ahí te diga Te curo tus Pokémon Porque Siento que lo voy a necesitar Siento que lo voy a necesitar Y incluso de una parte Te podría usar golpe roca ¿No? Pero no No he llegado ahí Pero bueno Ya que encontré este lado Aquí No, no hay objeto random Otra escalera más Y ya encontré una salida A ver ¿A dónde me lleva? Escalada Nest Pine Este es el lugar donde debía estar Según el El profesor que me habló en el último episodio ¿Pierre a lesa? ¿Qué es esto? ¿Qué es Pierre a lesa? Este objeto nunca lo había escuchado Curiosa piedra que hace evolucionar algunos Pokémon Tiene un color rojo carmesí ¿What? Pregunta del día ¿Quién evoluciona con esto? Porque yo no recuerdo este objeto evolutivo en ningún juego Esto es nuevo Esto es exclusivo de esta De esta ROM Y acá está Ruta Celanto Antiquemar Ahora, ¿por dónde debería ir? ¿Por dónde debería ir, eh? Creo que es por acá Pero acá hay una pelea Voy a mandar al Pirro por las dudas Pero me da un poquito de miedo, eh A ver, amiga ¡Prepárate para luchar! Ok Espero que no me prepare para arrepiar nomás Una luchadora también Menos mal que cambie, eh Mankey Luchadora Marta Ok, un Mankey nivel 17 Cuidado Rueda Fuego Yo creo que con eso No sé si basta para un Mankey Pero le hará un buen daño al menos, ¿no? Ok, lo derrota, lo derrota Lo derrota de una De una, de una Vamos Vamos Pirro Y ahora viene el segundo Pokémon Que es un Timbur Cuidado Timbur, eh Venganza Ya, no va a hacer nada en dos turnos Y con dos golpes sobró, me lo bajo Sigue acumulando energía Me lo ripeo, me lo ripeo, me lo ripeo Me aseguro Me aseguro, adiós Timbur Y... Y ahora llego a la segunda ciudad Llego a la segunda ciudad Creo O habrá otro entrenador más de por medio Cuidado el nivel 22, ya Se acabó el rebelde Yo no voy a usar otro Porque no hay necesidad Acá hay Dios, acá hay gente Y acá hay ruta Sigo estando en la En la ruta esa Me da Del nombre raro, ¿no? A ver, mapa Estamos en Escalada Sí, seguimos en la escalada En Spine O en Spine O como quieran llamarle Pero acá sí puedo capturar algo, ¿eh? Ahora, Pirro No es un buen capturador Yo iría a Aitor Pero miren cómo está Tengo Anthony Tengo Anthony también, ¿verdad? Siempre me olvido de Anthony Perdóname, Anthony Me estoy olvidando de tu Pokémon, ¿eh? A ver Pokémon derruta, chicos Y es un... ¡Timbur! Ah, pero el gimnasio que viene es lucha El gimnasio que viene es lucha Ojo, no le hago mal la cara al Timbur Pero un gimnasio lucha con un Timbur No me parece buena idea Lo voy a atrapar con Super Bowl de una vez Lo voy a atrapar una vez, ¿ya? Una vez, una vez Vamos A ver, Super Bowl Super Bowl Timbur, ojo Timbur está bueno, ¿eh? Se escapa la primera Venganza Perfecto que no le pegue Ya Lanzamos una Pokémon de cajitas Para que no le haga daño Y... Y ya al siguiente le pego algo Cuando libre la energía Porque va a fallar Va a fallar la liberación de energía Una La rompe, obviamente Está acumulando Y ahora Le hubiera hecho una sorpresa, ¿verdad? Le hago un gruñido Eso no le va a hacer daño De paso que lo dejo más débil Para que no me No me pegue tan duro Dios, un Timbur, ¿eh? Burbuja Vamos, que la venganza acumula después De que yo le haga daño Golpe crítico Malicioso Ok Timbur, no me asustes, ¿eh? Timbur, no me asustes Otra burbuja Que no le he hecho mucho daño Con crítico le he pegado Ni la mitad, así que Patada baja Uf, como pega, ¿eh? Como pega, ¿eh? Y me bajó Me bajó también la Hay que ser consciente Que me ha bajado también la defensa ¿Será firme? ¿Se imaginan? Patada baja para Pirro No le hace mucho daño Perfecto Y ahora sí Superball Me aseguro que esta captura puede ser muy God, ¿eh? Esta captura puede ser muy God En verdad Una Dos Tres Buenísimo ¿Qué me dicen? Un Timbur Futuro con Keldur Para mi equipo Ahora, lo malo es que es otro lucha Pero No le hago mala cara, ¿eh? Pudo salirme algo peor Ya Ya, este mote Se lo veo al compañero Simón Porque él me dejó la información De los niveles De este juego Es más, me lo deja diario Gracias, Simón Porque si no fuera por ti Créeme que no estaría al tanto En los niveles de este juego Y estaría medio perdido Bueno, más de lo normal en realidad Ahora, ¿por acá cómo es? Puedo ir por un lado, ¿no? Puedo ir por el lado A ver, cambiamos con Pirro Que estamos Miren, con Anthony Y con Aitor En no muy buenas condiciones, ¿eh? Ahí había un objeto ¿Cómo llego ahí? Acá hay un viejo Me da miedo el viejo, ¿eh? ¿Saben qué? Voy a Leber a mi equipo un poco más Me lata que esta gente Ya está a un nivel Más elevado Vamos a poder ayudar En las evoluciones De los De estos dos Para que puedan pelear Al menos con comodidad Porque si no, siento que No voy a poder entrar Siento que no voy a por entrar Hoja mágica de Baena No estaría mal, ¿eh? Hoja mágica me da Una cobertura de planta Que no la desprecio Y teletransportación No me conviene mucho Ahora, Baena es al 18, ¿no? Creo que es al 18 Porque se convierte en Kirlia Y Valencia sí sé que es Este, al nivel ¿No? ¿No es al 18? Valencia sí es al 18 Valencia sí seguro Remolino No, Remolino no me interesa, amigo Remolino no me interesa Ya, tú sí evolucionas A Pitjoto una vez Juraba en verdad Que el Raltz O es al 19 Ya, pero si no veías mucho El 18 al menos Para que estén Un poquito mejor, ¿no? Ahí está, chicos Valencia está evolucionando Y vamos a tener Un Pitjoto Que, por cierto No ha peleado Ni un combate Ahora que lo pienso No tiene ni un stat Está a 0 IVs O EVs Perdón Cuidado, ¿eh? Cuidado que eso Pese un problema Cuidado que eso Pese un problema Vamos a ponerle también Un poco de nivel A Wolfcrack Uno nomás ya Para que no sea Tampoco muy exagerado Y ya está Ahí nomás Bueno Si es un luchador El viejo ese Tenemos a Valencia Ahora sí Como un Pitjoto Que le puede pegar A ver que le puede pegar Valencia Ey, tiene buen ataque físico, ¿eh? Y tiene tumbos De habilidad Placaje Tornado Tornado Bueno, no pega mal Por especial tampoco Que digamos, ¿eh? No pega mal Por especial Que digamos Vamos Vamos a pelear Contra el viejo ese No pelea No pelea ¿Le hablo? Hola, soy el chamán de la escalada Si puedes vencerme En un combate Pokémon Recuperaré la salud De tus Pokémon Entonces luchamos Es un chamán curador Lo que yo pedía Lo que yo pedía Lo que yo pedía Yo dije Que un personaje que me cure A ver, chamán ¿Con qué me pegas un Absol? ¿En serio? A ver, esto no es broma, ¿eh? Absol no es broma Acá hay que mandar al serio Pirro B Pirro B Porque Absol Si para Valencia Pues es muy peligroso Vamos A ver, ¿qué me hace Absol? Canto mortal Ok ¿Canto mortal? Es broma, ¿no? Es broma, ¿no? Ultrapuño No sé si me lo bajo de una No dije nada No dije nada No dije nada No dije No dije nada Yo no te dije nada No te dije nada Bueno Me vas a curar, amigo Qué rico Ahora sí estamos con el equipo Como nuevo Y ahora puedo seguir avanzando Por aquí Para llegar, supongo A la siguiente ciudad Ahora sí hay un luchador, ¿eh? Alto Pero aquí hay un objeto Voy a recoger el objeto primero Pepita Bien Bien Bien, porque me faltan moneditas Antiquemar Perfecto Uy, no me fijé si aquí habían claros ocultos ¿Eh? No me fijé si aquí habían claros ocultos Y ahora sí tengo que pelear contra el Casabichos este No me fijé si habían claros ocultos ¿Eh? Bueno, pero el timbur lo vale El timbur lo vale, creo Paras Ok Vamos con ventaja con Valencia De paso que vamos a farmear un poco a Valencia Que estaba Muy por debajo de la media ¿Eh? Vamos De un golpe De un golpe Paras No es problema, chicos Paras es Fácil de tumbar Si todos son Paras Mejor para mí, ¿eh? Ok Ok Gracias Si el tercero es un Paras No me molesto, ¿eh? Mira que me das ataque Estás de ataque Que ganas Por vencer a Paras Es un por cuatro Así que le gano fácil No me quejo, ¿eh? Si es un Paras El siguiente oponente Digo Ah, bueno, 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 bueno Ya, ya, ya Tampoco no se puede abusar, ¿verdad? Tornado Butterfree Uf, pegó duro, ¿eh? Pero yo le voy a pegar más duro Ni tanto Ni tanto, ¿eh? Sigamos Tornado Que En un intercambio de golpes Si es que yo le saco un poco más de daño Puedo ganarle Confusión Cuidado Que me confunde Y me complica las cosas Tornado Perfecto Ahora, ataque rápido Si es que no cae Bueno Perfecto, Valencia Te estás haciendo respetar, Valencia Qué grande, ¿eh? Qué grande Vamos bien, ¿eh? Vamos tranquilos todavía Pero ya me estoy preocupando Están saliendo Pokémon más Más desafiantes No, miren que ha salido Absol Ha salido Butterfree Cuidado que El montañero no pelea Y acá ¿Cómo llego? Ah, acá es con Acá es con el ataque este de Acá es con ese ataque Con el ataque Treparrocas, ¿no? Treparrocas, treparrocas Es con lo que tengo que llegar Bueno, sigamos avanzando Sigamos avanzando Que estamos Ya muy cerca Creo de nuestro destino final Ojo, Pokémon de ruta Que no vale Y es un A ver, ¿qué más había? ¡Muna! Bueno, yo tengo un psíquico Pero no le hago mala cara Tampoco a un Muna, ¿eh? Con este ya he peleado ¿No? Si te dijera Que caí por ese tronco ¿Me creerías? Si Si creo Si creo que te creería, amigo A ver, luchador Karateca me manda un Timbur Cuidado que me va a hacer la jugada No me va a hacer la Ah, no tengo a Pirro, ¿verdad? Bueno, me aseguro una vez, ¿no? Me olvidé de poner el Pidgeotto Golpe crítico y no me lo bajo Patada baja Ultrapuño y ya está Hubiera sacado al Pidgeotto Mejor Pero bueno, ya que Pirro se asegure todo El último ¡Crewgong! ¿Rueda Fuego? Ese no tanquea tanto, creo Perfecto, de una Y ahora sí puedo seguir avanzando Ahora, veamos qué encuentro en la siguiente ciudad, ¿eh? También voy a verificar que no haya claros ocultos por acá ¡Cinco de parte amarilla! ¡Ey! ¡No está mal! Claros ocultos Aunque hubiera un... ¡Ay, no! Acá hay un claro oculto Había un claro oculto, gente ¡Hay un Pokémon que es un Maracactus! ¡Hay un Maracactus y no lo puedo atrapar! Porque, a ver, bueno Maracactus tampoco es un Pokémon que me da ilusión, ¿eh? A ver, siendo honesto, Maracactus no es un Pokémon que me da ilusión tampoco, ¿eh? Pero, pero, ay, acá hay otro combate Puedo esquivar, ¿eh? Puedo esquivar inteligentemente pasando por acá ¡Ja, ja, ja! Y ahora llego a... Oigan... ¡Ah, bueno! Ya llegué Y decir, ¿dónde está la ciudad? Pueblo Nest... Nest... Pine Ok Supongo que aquí está el gimnasio número 2 Supongo Ahora mi problema... Tengo un problema Tengo un problema con mi equipo Me falta... Ventajas Contra el gimnasio Si es volador, como dicen El único que puede pelear es Aitor ¿Hola? Este pueblo es como un nido calentito ¡Me encanta! Hablando de nidos ¿Qué tal si te cambio el nido? La bol de tu pirro Por un nido bol Bueno Buena elección Pero... Me preocupa en serio Me preocupa en serio lo del... Lo del pueblo este ¿Será el pueblo del tercer... Del segundo gimnasio, en verdad? A ver, leemos con el anciano Hay unas personas extrañas en la cueva Frostbite Me pregunto qué estarán haciendo ¡Cueva Frostbite! Cueva de hielo Esa es cueva de hielo Y ahí puedo conseguir algo interesante Quiero un abra Si tienes uno te lo cambio por Drowsy No Mi novio tiene un sentido De la moda realmente peculiar Quiero un... Quiero un hipno, amigo A futuro Yo que tú tendría miedo ¿Eh? Yo que tú tendría miedo ¿Hola? Mi novio vive en Ciudad de Hielo Ha sido un duro Mantener nuestra relación Estando tan lejos Por eso nos enviamos cartas ¿Es la novia del tipo de hace un rato? De que le di la carta a Puerto Del capítulo pasado El aire fresco de este lugar me llena de vida Y aquí Cueva Frostbite La sendelada hasta Ciudad Wind Mist O sea que Aquí no hay gimnasio O sí Sí hay Gimnasio Pelonespain El ave que revolotea Aria lo lidera Aria Vamos a entrar A la tienda Pokémon Para ver si encuentro cosas ¿Hola? Tengo que hacer mis repartos con cuidado Llegaros aquí No fue fácil Creí que no la cantaba Lo leí mal No la cantaba Dije No hay mucho movimiento en este lugar Pero los precios son los mismos En todas las tiendas Para Para ¿Qué podemos comprar acá? Lo de siempre, ¿no? Lo de siempre No veo nada nuevo Pero me preocupa el gimnasio Y ahora Si capturo aquí Tengo dos posibles Pokémon Que A ver si me sale uno de hielo también Porque quizá me salga otra cosa Y no sé Pero si me sale lo que debe salir Tendría ya dos Posibles Pokémon Para ganar el gimnasio ¿Eh? Hola, soy el quito de movimientos ¡Oh! ¡Qué útil! Si le enseñaba golpe roca a alguno Entonces este tipo me ayudaba Porque nadie me lo dijo ¿Eh? No mentiras Nadie me lo dijo Porque en realidad Esto estoy grabándolo El día domingo Cuando no he visto ni siquiera El estreno del capítulo pasado Así que No se preocupen muchachos No, no, no No hay problema No hay problema El problema soy yo Acá hay un evento Acá hay un evento Según lo que me ha dicho La gente del pueblo Y vamos a ver Qué es lo que me puedo encontrar Vamos con Aitor Porque Pirro Insisto, está muy leveado Y acá hay una piedra ¡Una pepita! ¡Ojo! Y ahí hay un psíquico Un psíquico Maldición Aitor va bien contra los psíquicos En realidad, ¿no? Tengo corte Vamos muy bien contra los psíquicos Y Valencia también es neutro Así que no hay problema Anthony también le va Así que Tengo tres antipsíquicos Primer Pokémon derrota gente Y es un Roguenrola ¡Sí! Con este me bajo el gimnasio Con este me hago el gimnasio Yo solo ¡Vamos! Tenemos Tenemos Tanque Tenemos tanque Tenemos Tumba gimnasios Tumba rocas asegurado Super Bowl Luna Ojo, dos Pokémon de Tesseli Capturó hoy día, ¿eh? He capturó dos Pokémon ¿Qué pasa? Ataque arena Juraba que se atrapaba una, ¿eh? No le puedo pegar Pistola agua Corte no le hace mucho daño Pero Quiero bajarle los psíquicos Ataque arena Otro más, ¿ya? Otro más va a tenerlo ya Casi listo A ver Cuando falles Perfecto, Aitor Pedrada Au Me ha pegado dos golpes Y un crítico Y ahora sí La última Super Bowl De una vez Por favor Roguenrola Atrápate que me vienes Perfecto Para este Gimnasio De tipo volador Bien Buenísimo Y se lo voy a dar Este mote a una persona También del canal A ver Le he dado un mote ya A un compañero ¿No? Que fue Jonathan Otro a Simón Tocaría mote Para un miembro Creo ya Vamos a ver el mote a un miembro A ver Aquí no le vamos a meter los miembros A ver Acá está Acá está Que la leía Porque me confundo A ver Mote de los miembros Tiene Anthony El único Aitor No es miembro Wolf Valencia Oigan Pero no le motes Casi han ido Los miembros Perdónenme Ya Tú vas a hacer Itz Tú vas a hacer Itz Itz o Darkorion También Compañero del canal Te lo llevas Y ahora sí Tengo pelea contra la Psíquica esta O psíquico este Pero Aitor Me lo han dejado Golpe ¿Saben que voy a curarme? Bueno Segundo Pokémon derrota Que este No sé A ver Tipo hielo Supongo Un Woobat Menos mal Menos mal Que no me salió este Menos mal Que no me salió este Menos mal Gracias 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 Woobat Gracias Woobat Por haberte quedado En tu cueva Y no mostrarte ante mí Porque en verdad Me hacía falta Este Pokémon Roguenrola Que vamos a revisar ahorita A ver Roguenrola chicos Timbure Simón A ver Simón Por cierto Que tan bien me saliste Dócil Neutro Bien Buena defensa física Ataque Más o menos regular Diría Con agallas Ojito eh Y en el caso De Itz Ojo Si hay un psíquico Ahí tengo Si tengo un psíquico Si hay psíquicos Tengo a Ditor Fortaleza Ataque arena Golpe Cabeza Y pedrada Y tenemos Mala naturaleza Que ataque Pero buena En defensa especial Y robustez de habilidad Mala naturaleza Que ataque No es bueno Vamos a sacar A Ditor Y guardamos Yo creo que hasta que no seas un área 2 Wolfcrack Te voy a guardar Porque ahora si creo que no me va a servir mucho Me disculparás Pero te voy a guardar momentáneamente Aunque para área 2 creo que tampoco nos falta demasiado Creo que es 20 y algo No más Vamos a subir a Ditor Porque miren como está por debajo del resto del equipo Ojalá que me aprenda algún ataque interesante Tipo fantasma Porque necesitaría que aprenda hoja afilada Bueno Bueno Al menos tiene algo de tipo Planda también con staff Así que no me quejo del todo Ahora si Ditor Ve al frente Y tu te encargas De los combates de esta cueva Si es que son psíquicos de verdad Y si no también tengo a Ditor Ahora y esa cueva también digo Sería muy bueno Si hubiera algún personaje como el chamán de hace un rato Que me curó Digo nomás Digo nomás Sería muy bonito Sería muy mágico Que hubiera un personaje igual Pero ya no creo que tenga tanta suerte en verdad Bueno Vamos a tirar unos repelentes Para evitarnos Los Pokémon salvajes Ya que tengo la captura asegurada Y ahora si Vamos a pelear contra los Oponentes Que 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 diablos Nivel 10 Bueno Ditor Te falta nivel Esa Ese bicho me va a entender Que te falta nivel Nivel 19 Será entonces para todos Golpe de cabeza Uy ya por fin aprendió golpe de cabeza Si tiene golpe de cabeza Que le saco Corte está bien eh Porque ahora es bicho Pistol agua Insisto en que no me convence Porque aunque sea tipo agua Yo tengo Más daño por Por físico que por especial Así que Mejor que Que aprenda algo más Útil para él ¿No? Bueno ahora si Vamos Mientras más combates Libre Libre en tu Pokémon Más fuerte serán Ok Amigo Psíquico ¿Verdad? Perfecto Tengo el counter Perfecto para tu equipo Muna Yo tengo a Ditor Ojo tal 18 eh Y se viene a subir mi nivel Impresionar Vamos Ditor Impresionalo Bien eh Y lo flinché Buenísimo Otro impresionario Ya está Para su casa Para su casa Perfecto Bien 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 Ojo mi equipo eh Mi equipo es muy malo chicos Es malísimo Psyduck Tengo hoja afilada Con stab Y con chance de crítico No fue crítico Pero si le hizo mucho daño eh Confusión Es neutro No me hizo casi nada Hidropulso No me va a hacer nada tampoco Aunque puede confundir eh Ok No me confunde Menos mal Y hasta nunca Amigo Patito Bien eh No está mal el primer combate de Ditor Siendo en eso No ha peleado nunca en todo bloque Pero Vamos a llevar a Ditor ahora Porque necesito Un intacto Encontré un éter Ojo estas piedras eh Ocultan muchos objetos interesantes Voy a ponerle un caramelo más ¿Saben por qué? Porque estaba al 19 el Psyduck Así que esta gente también debe estar al 19 Y a sus Pokémon Más fuertes Si el primero estaba al 19 No vale confiarse mucho Pulso oscuro de Baena Pero esto oscura al oponente ¿No? O sea en un doble En un combate doble me vendría bien Pero En un 1 a 1 No es muy útil Otro psíquico Peleamos Peleamos que tenemos un Aitor Con corte tipo bicho Y podemos reventar aquí eh Tenemos un corte tipo bicho Así que yo nomás digo Que podemos reventar A un Solrock En ese momento Saga se arrepintió De haber quitado Pistola de agua Corte Bueno igual le hago un buen daño eh Confusión Igual le hago un buen daño Igual ¡Oh! Me pega el crítico Igual le hago un buen daño No es tan pobre Lo que le pego Obviamente sería mejor Si pegara Quizás la pistola agua Porque esto es neutro No si es muy eficaz No es neutro Pensé que era neutro eh Pero le ganamos Le ganamos Pero ahora lo malo es que mi Lo malo es que mi equipo está Débil Y ahora tengo que usar gol Pero Este es el equipo villano Este es el equipo villano El equipo villano Recordemos que eran con Pokémon tipo Volador ¿Y quién era el antivolador? No había ningún antivolador ¿Verdad? Pero aquí tenía tumbas rocas ¿Quién era el que reventaba A los voladores? ¿Aitor? Desenrollar Pues claro Aitor desenrollar Era la clave Ya Le damos las dos pociones Por si acaso ¿Hola? Debo deslizar rocas Antes de que venga el líder Pero Pero no puedo hacer nada más ¿Y qué pasó? ¡Un esfil! ¿Cómo no me salió el esfil? Uy, acá hay otra Hiperpoción Bien No me había dado cuenta Esa roca cuando pasé Pero no hay nada más Ya no son más repelentes Porque voy a salir a la cueva No hay nada más ¿Qué más me falta hacer? Chicos ¿Qué más me falta hacer? ¿Hola? ¡Rips! Saga Veo que por fin lograste llegar A Polonet Spine El profesor Redwood Me contó lo del templo Apex Pensé en ganar Mi segunda media antes ¿Qué crees? La conseguí Por cierto Ha pasado mucho Desde nuestro último combate Puedo escoger Bien, bien, bien Uff Menos mal Que puedo elegir Si peleó o no Porque A ver Si estaba en desventaja Si empezaba El combate Pero vamos Combate contra el rival Chicos Combate contra el rival Un poco más de acción Creo que no nos viene mal Así que vamos a darle Vamos a darle Ahora sí ¿Con qué empezaba el rival? No me acuerdo Pero Con Aitor Creo que voy bien Creo que voy bien Con Aitor Ahora sí Vamos chicos Por el combate Contra el rival Ahora sí Ha pasado mucho tiempo Mucho desde nuestro último combate ¿Qué dice? Si tenemos otro Vamos No te reprimas Tal vez si le gano Se active el evento Ojo El rival Rips Me manda un macu Y yo tengo Un Aitor Está al nivel 20 A Aitor Me baja Me baja la precisión En serio Hoja afilada Lo falla En serio A la primera Lo falla ya Está confuso Está tan confuso Que sirvió a sí mismo Bien Ahora sí Hoja afilada Pero si solo tiene un atacarera ¿Cómo puede fallar tanto? Se vuelve a pegar a sí mismo Bien Por favor Pégale Ya era hora Ya era hora ¿Por qué me mandas a Primplop? ¿Entre comillas Tengo ventaja? Picotazo Porque tienes picotazo ¿Verdad? Aitor Ve tú Encárgate Está al 22 Picotazo Lo sabía Golpe cabeza No desenrollar Golpe cabeza Le hacemos daño Burbuja No me hace mucho daño Porque soy tipo Agua también Lo aguanto Aitor es el perfecto counter Vamos Golpe cabeza otra vez Si lo flinchamos Tengo el combate hecho Picotazo Bien Ganamos Locura Puedo curar Puedo curar Puedo curar Vamos Golpe cabeza Un crítico No Golpe cabeza Una flincheada Picotazo Le ganamos Bien Me bajo el más fuerte Con tres niveles de diferencia Pero es que Aitor También es otra cosa Aitor Este vivarel Me está haciendo Muy inútil Muy inútil Malísimo Siguiente Roggenrola A ver Entre comillas Puedo tanquearlo No tengo con que pegarle Es mi problema No tengo con que pegarle De Aitor Podría ir bien Le metemos una hoja afilada Y Y ya O Anthony Que se puede curar Incluso Creo que Anthony Es mejor opción Cambiamos Cambiamos Que ya Aitor Hizo su mejor desempeño Quizás Golpe cabeza Golpe cabeza Era Aitor Era Aitor Sorpresa Era Aitor Hay que hacerlo en esos Era Aitor Aitor lo hubiera Lo hubiera inhabilitado Ese ataque Vamos a jugar con el seguro Vamos con el seguro El seguro Haz tu golpe cabeza Pega 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 Defensa Me troleo Me troleo Me troleo Hoja afilada No me importa Pegamos igual Si le pego el crítico Cuidado Golpe crítico Bien Y ahora que hace Defensa férrea No me puede pegar Pero si debería tener Un ataque roca Al nivel 20 Ya no Ya debería tener Un ataque roca Digo yo A ver Hoja afilada Por favor Otro crítico De Aitor Vamos De Aitor Está cumpliendo Muy mal Con el equipo Muy malo Muy malo Pésimo De lo peor Nivel 20 Quiere aprender Drenad Drenadoras Le saco cara a susto Chicos Le saco cara a susto Drenadoras Hoja afilada Rayo confuso Que tales combos Que se va a hacer este Que tales combos Que se va a hacer Ahora quien sigue Quien sigue A ver quien sigue Suablu Volador Ya cambiamos 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 Inteligentemente Cambiamos Por Por quien A ver Me hace un ataque Volador Definitivamente Un picotazo Una cosa así Diría Valencia Diría Baena Hasta diría Pirro ¿Eh? Y si lo drenamos Pero es que A ver No me voy a bajar 56 con una Drenadora ¿No? Digo con un picotazo Aitor lo aguanta A ver Veamos que tiene Vamos con Aitor Con golpe de cabeza Con golpe de cabeza Me lo puedo bajar Está al nivel 20 Cuidado Picotazo Lo voy a venir Podría ser desenrollar También Pero golpe de cabeza Me da más seguridad Porque tengo El stab Tengo buen daño Lo flinché Que es buenísimo Y Aitor Y Aitor se lleva El combate Pa' casa ¡Vamos! ¡Vamos! Le ganamos Al rival Rips Bien, ¿eh? No puede ser No, no Rips Cálmate Creo que mis Pokémon No son tan fuertes Como los tuyos Por usar este Repartir Experiencia Llévatelo No lo necesito más Oye, ¿pero qué dices? ¿Qué dices? Me ha regalado Repartir Experiencia Olvidemos que este combate Se subió Te espero en el templo Apex ¿Está bien? No te tardes Slowpoke Amigo Tengo un polo Medio morado Medio lila Pero no soy un Slowpoke shiny Por si acaso Ahora, está abierto El gimnasio Supongo que pasando El gimnasio Se abre el evento Así que Miren Llevamos minuto 39 Yo creo que es buen tiempo Ya para dejar El capítulo acá Ha estado bueno, ¿eh? Ha sido un capítulo De transición De capturas Pero sobre todo De ver el desempeño De un equipo Que está mejorando Y empeorando la vez Así que No me quejo chicos Yo lo voy a dejar por acá Espero que les haya gustado Próximo capítulo Tenemos Full gimnasio Y también seguro El evento Del equipo villano Así que Se viene el capítulo Que das con más acción De todo el bloque Hasta ahora Y nada más Muchas gracias a todos Por apoyar No olviden dejar su like No se olviden comentar Y no se olviden suscribirse Para ver más de esta serie O de los retos Que se están haciendo Los fines de semana Así que Me despido chat Cuídense mucho Y hasta la Próxima Click Click Chau.